¡Buenos días a todos! ¡Buenos días a todos! ¿Cómo estás hoy? ¡Buenos días a todos! Los kioscos Vive Digital son muy importantes porque con ellos podemos utilizar diferentes herramientas tecnológicas para la enseñanza de diferentes áreas como el inglés y el francés. Comenzamos utilizando mucho los computadores, utilizando el televisor también, con videos que traten e introduzcan el tema que yo voy a trabajar en mi clase. La profesora utiliza el computador y el televisor para convocarnos a imágenes, videos de inglés y así poder nosotros desarrollar la clase bien. Yo he visto el progreso que los niños tienen con este tipo de herramientas porque se interesan más en el aprendizaje de la lengua extranjera. Me gusta como la profe nos explica que las comidas en inglés, cuando nos acostamos, cuando nos despertamos. Este punto, ubicado en la Escuela Vereda La Concepción, hace parte de los seis kioscos Vive Digital que el Ministerio de las Tecnologías ubicó aquí, en el municipio de Cómbita, departamento de Boyacá. De esta iniciativa, cerca de 3.000 personas se ven beneficiadas. En las tardes, el kiosco digital presta su servicio como para venir a hacer trabajos. Los estudiantes más que todo vienen a hacer trabajos o a redactar documentos que tienen que hacer para su diario. Este kiosco Vive Digital es muy importante porque desde que hace tres años y medio que inició este proyecto ha beneficiado a muchísima gente, sobre todo a estudiantes, gente de la comunidad. Mira, ahorita, por ejemplo, hay unos muchachos que están estudiando en el SENA y ellas han utilizado el kiosco para enviar todos sus trabajos porque todo lo tienen que enviarlo por plataforma. Es importante que el Ministerio de las Tecnologías haga a través de este kiosco Vive Digital aquí al campo porque ya nos conecta más con el mundo y nos permite hacer cosas que antes no podíamos hacer. Aquí ustedes pueden hacer trámites en línea, enviar correos electrónicos, incluso a enviar sus hijos a que realicen todas las tareas que le dejan en el colegio. Una invitación muy especial a toda la comunidad de La Veridad de La Concepción que vengan y utilicen los servicios que presta el kiosco Vive Digital.